hola mis amigos cómo están ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo por acá maría zúñiga del canal mamá dentista estamos en orlando florida trayéndote la información de lo último que ha sucedido acá en los eeuu estaremos hablando en este vídeo acerca del cheque de los 2000 dólares el de 600 dólares y también los estados que ya están depositando el beneficio del desempleo en otro tema también estaremos mencionando todo lo que ha desencadenado los hechos ocurridos en el capitolio y también estaremos hablando lo que ha dicho nancy pelosi lo que ha dicho choc chomer lo que ha mencionado mitch mcconnell y también estaremos hablando las cifras del kobe 19 porque han aumentado a 4.000 muertes diarias así que no te pierdas de ninguna de esta información bienvenidos amigos a este su canal por acá son todos muy bienvenidos gracias a todos aquellos que dejan sus comentarios y antes de comenzar te quiero recordar que no apoyo ningún partido político ni soy demócrata ni soy republicana vamos informando lo que va sucediendo y también hemos hablado que ellos tienen cosas buenas y cosas no tan buenas que también hemos estado cuestionando así que amigos por acá la información es imparcial y quiero que no te confundas con esto enseguida voy a saludar a los tres primeros que comentaron en el vídeo anterior y son ronny rumi pamba rosa sánchez y josé carvajal también quería saludar a marian soto y edwin nieves quienes no han sido los primeros pero ellos también querían ser saludados por este medio agradezco a todos los que dejan sus comentarios desde cualquier ciudad estado donde me escribes y también que dejen por acá sus opiniones que los leo a todos les recuerdo suscribirse a este canal si no lo han hecho algunos me dicen esta información es vieja si amigos deben estar pendiente de cada una de las fechas de los vídeos porque aquellos que no están suscritos le llega la información vieja y todos aquellos que están suscritos y activan la campana de notificaciones les llega las noticias al momento y siempre están al día con las informaciones con respecto al cheque de los 2 mil dólares y los que me siguen desde antes saben que hemos estado hablando sobre el proceso anteriormente fue aprobado en cámara de representantes una vez que lo dijo el presidente donald trump fue aprobado allí en cámara de representantes pero no pasó a la votación en el senado debido a que mitch mccann como líder de los republicanos no lo quiso llevar a votación incluso algunos senadores se opusieron allí también para que no fuera llevado a la votación pero los demócratas han estado mencionando que una vez que tome posesión el día 20 de enero joe wyden ellos comenzarán a trabajar por este tercer cheque de estímulo económico lo han prometido desde antes de las elecciones que el cheque de 600 sería un adelanto entonces qué es lo que va a ocurrir ahora recuerden que acaban de realizarse las votaciones en georgia y ganaron los senadores ossoff y guarno en el cual igualaron el número de sillas en el senado y están 50 a 50 pero después del día 20 cuando sea la inauguración del nuevo periodo presidencial como vicepresidenta kamala harris le tocará estar desempatando la votación en el senado y por esto es que ahora ellos van a tener la mayoría del senado y choc chomer que actualmente es el líder minoritario del senado pasaría a ser el líder de la mayoría y él ha mencionado también el día miércoles que una vez que esto suceda estará pasando a la votación en el senado el cheque de los 2000 dólares ahora muchos de ustedes me comentan qué bueno que ya vienen los 2000 dólares y otros me comentan esto puede ser manipulación en cuanto a las vacunas y también para que nos dobleguemos en cuanto a las elecciones bueno amigos estas son las opiniones de ustedes déjenme acá abajo en los comentarios qué opinan acerca de esto lo que sí es cierto es que la población necesita el dinero y muchos de los funcionarios ya lo han mencionado como los federales han mencionado en muchas oportunidades que el gobierno necesita enviar más estímulos para mover la economía y lo vimos ahora en diciembre algunas personas les llegó el cheque de estímulo de 600 dólares rápidamente pero a otros todavía no les ha llegado muchos no pudieron comprar los estrenos en diciembre los regalos y hubo una navidad muy triste si ustedes lo vieron en las calles todo estaba muy solo las personas ricas si pudieron salir y comprar pero el pueblo la mayoría no pudo comprar y por lo tanto no se movió la economía entonces es por ello que la realidad se necesita este dinero ahora queda de parte de ellos si van a cumplir con esto de los 2 mil dólares y para esto se necesitaría la mayoría en el senado de la aprobación ya saben que en la cámara hay mayoría demócrata pero en el senado están 50 50 y se necesitarían 60 votos para poder pasar este proyecto y poder llegar a manos del presidente recuerden que muchos senadores republicanos estuvieron de acuerdo con el aumento de los 2 mil dólares pero otros republicanos no están de acuerdo hoy es el caso del senador manchi en el cual ha mencionado que él no está de acuerdo con este aumento de los 2 mil dólares él ha dicho día hoy viernes 8 de enero que no está de acuerdo con el aumento del cheque de los 2 mil dólares que lo primero que deben hacer al tomar nuevo gobierno debe ser en vacunar a la gente estas son las palabras de joe manchi a lo que también terminó diciendo cómo nos va a ayudar mejor el dinero que invertimos ahora a recuperar trabajos y conseguir que la gente tenga empleo y no puedo decirles que enviar otro cheque le hará eso a una persona que ya tiene un cheque él está aquí mencionando que ya las personas tienen un cheque ahora y que se deben enfocar en la vacunación y no en enviar otro cheque porque esto no les motivaría a ir a trabajar es lo que él está diciendo pero yo les he mencionado amigos hay quienes van a estar de acuerdo y hay quienes no y comienza otra temporada de netflix otra novela a ver cuándo es que va a ser aprobado este cheque déjenme acá abajo sus comentarios porque me gusta leerlos a cada uno de ustedes con respecto al cheque de los 600 dólares les estuve mencionando en el vídeo anterior que ya las empresas como turbo tax y otras han estado mencionando que la falla no era de ellos sino que el IRS envió dinero a las cuentas que estaban cerradas y se habían regido por la data del 2018 y ahora comenzarán a regirse por las cuentas bancarias que usted tiene registrada allí al momento de la declaración del año 2019 también comentaron que hoy 8 de enero comenzaron a depositar este dinero en las cuentas pero que ya va a depender de los bancos cuando le va a llegar a usted este cheque de los 600 dólares así que algunos comenzaron ya a recibir hoy porque me dejaron en los comentarios y otros esperemos que sea para la semana que viene con respecto al desempleo ya varias personas han mencionado que en el estado de texas y arizona ya están recibiendo el cheque de los 300 dólares y me alegro por eso estuvimos hablando en vídeos anteriores que ya varios estados han mencionado que comenzaron a depositar y entre ellos estaba california nueva york arizona texas y también que ustedes me lo preguntan el estado de la florida comenzó a depositar esta semana el beneficio estatal pero queda ya de parte de ellos cuando van a comenzar a enviar el beneficio federal recuerden que cada estado es diferente pero a medida que vaya saliendo la información yo les voy indicando a cada uno de ustedes dejen también acá abajo en los comentarios quienes han estado recibiendo los 300 o solamente el beneficio estatal con respecto a lo sucedido en el capitolio les he mencionado que no estamos de acuerdo para nada con la violencia pero ya todos sabemos lo que ha sucedido allí y ocurrieron cinco muertes incluyendo un oficial del capitolio cuatro de los muertos fueron de las personas que allí entraron y una de ellas era veterana entrenada en la fuerza militar y recibió disparos de los policías del capitolio también otra de las personas murió por asfixia debido a que muchas de las personas pasaron por encima de esa persona y le ocasionaron la muerte y otra de las personas murió de un infarto estos son los reportes que han salido hasta ahora y con respecto al oficial que murió allí nancy pelosi ha dejado un tuit en el cual ha mencionado que las banderas del capitolio se hizarán a media hasta en apoyo a las familias de este oficial ella ha mencionado en su tuit un comunicado ella mencionó en nombre de la cámara de representantes envío nuestras más profundas condolencias a la familia y seres queridos del oficial brian quien murió luego del asalto al complejo del capitolio y protegiendo a quienes sirven y trabajan aquí estas fueron las palabras de nancy pelosi a las familias del oficial muerto sobre los hechos ocurridos en el capitolio a lo que también mish mccano se ha pronunciado y mencionó que expulsó al sargento de armas del senado michael stenger un día después de que los alborotadores violaran el capitolio anunció el líder republicano este jueves a lo que también él terminó diciendo hoy solicité y recibí la renuncia de michael stenger el sargento de armas y portero del senado con vigencia inmediata mish mccano agradeció a la policía de primera línea pero también prometió una investigación minuciosa una revisión exhaustiva del incidente y terminó diciendo la culpa final de ayer recae en los criminales desquiciados que derribaron puertas pisotearon la bandera de nuestra nación lucharon con las fuerzas del orden y trataron de perturbar nuestra democracia y con quienes los incitaron dijo en un comunicados el jueves temprano pero este hecho no impide y no impedirá que abordemos las impactantes fallas en la postura y los protocolos de seguridad del capitolio estas fueron las palabras de mish mccano cuando despidió al sargento de armas y portero del senado con vigencia inmediata él ha mencionado esto el día de ayer jueves 7 de enero y no solamente mish mccano sino que también hay varios senadores en contra de esto ocurrido en el capitolio como es el senador lindsey grahan y marcos rubio quienes estuvieron comentando allí cuando se reunía el congreso para la certificación de los votos ellos estuvieron en contra de lo que había sucedido ese día y también nancy pelosi ha mencionado en conjunto con algunos demócratas que se le realizará la enmienda número 25 al presidente donald trump a lo que muchos de ustedes han dicho si se lo merece otros dicen no se lo merece bueno amigos déjenme acá abajo en los comentarios nancy pelosi le había pedido al vicepresidente mike pence por medio de un tuit que ella dejó que se le aplicara la enmienda número 25 al presidente donald trump a lo que mike pence ha mencionado que no va a realizar esto y también el día de hoy la senadora murkowski primera senadora republicana en pedirle al presidente donald trump que renuncie del cargo esto a raíz de las cosas en el capitolio lisa murkowski es una senadora republicana del estado de alaska y ella mencionó quiero que renuncie lo quiero fuera ha causado bastante daño a lo que también en la casa blanca varios funcionarios han renunciado como es el caso de dos miembros del gabinete y al menos otros seis funcionarios de la administración renunciaron y reprendieron directamente al presidente donald trump por incitar a los disturbios tal es el caso del secretario de transporte el aine chao y secretaria de educación vexi de voz ambos han renunciado evitando potencialmente que la pelea complicada sobre si se debe invocar la enmienda 25 que permite la mayoría de los miembros del gabinete despoje al presidente de sus poderes bueno amigos esta es una serie de acontecimientos que pica y se extiende tendremos muchas noticias a raíz de esto unos que están a favor otros que están en contra y nosotros estamos aquí para informarles acerca de lo que va pasando y también déjenme acá abajo sus comentarios con respecto al kobe 19 la universidad de homesky quien es quien lleva todos estos registros del kobe 19 han dicho que 4.000 personas murieron el día jueves y esto es una cifra récord porque hasta las últimas cifras habíamos mencionado que 3.000 personas habían muerto y ya han llegado a 4.000 personas diarias aproximadamente 20.000 han muerto solo en el mes de enero y ya ven que estamos comenzando hay una nueva variante del kobe 19 b117 en el cual han mencionado que no se enferman de gravedad pero si se propaga más fácilmente el cdc dijo que se administró 600.000 inyecciones en 24 horas pero la distribución se ha realizado 21.4 millones de dosis pero se han administrado 5.9 millones esto es hasta ahora las cifras con respecto a las muertes y la vacunación cómo va eso hasta ahora recuerden que ustedes déjenme acá abajo en los comentarios quienes están de acuerdo con la vacunación y quienes no porque esto es lo que viene yo les he mencionado anteriormente que no es que va a ser obligatoria pero ya muchos establecimientos o muchos trabajos la van a estar exigiendo para muchas de las personas que no quieran colocarla van a tener que colocársela o serán instados a colocársela para poder realizar estos trabajos para los viajes las aerolíneas también seguramente la van a exigir como hasta ahora están exigiendo la prueba bueno amigos te veo en un próximo vídeo recuerda que todo lo podemos en cristo que nos fortalece confiemos solamente en él sabemos que las personas nos defraudan los políticos nos defraudan pero dios nunca nos va a defraudar y va a cumplir sus promesas y también va a cumplir todas tus necesidades recuerden comentarte siempre a dios estudiar su palabra y te veo en un próximo vídeo hasta luego que dios te bendiga chao chau 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 chau